11.53 y en las próximas horas la justicia decidirá si abre el proceso a Maribel Velarde. Su abogado pidió anular el proceso. La defensa de Maribel Velarde y de los otros seis detenidos implicados en lavado de activos tiene una nueva estrategia. Piden que el proceso se anule, pues el juez del Callao se habría equivocado al disponer las medidas de detención, allanamiento y de cerraje. Argumentan que esto le corresponde solo a los juzgados supranacionales por ser quienes ven los casos de lavado de activos. Se ha presentado nulidad del proceso porque esto ha estado a cargo de un juez incompetente, no tenía competencia ni jurisdicción. Con gran resguardo policial, esta tarde la vedeta abandonó el Callao hacia el juzgado supraprovincial de Lima, donde se llevará a cabo una audiencia para determinar si se abre proceso en su contra. Debe venir el señor fiscal para fundamentar cuáles son las razones por las cuales ha solicitado la medida de su detención. Y nosotros refutaremos para que inmediatamente se ordene la libertad de nuestros patrocinados. La camioneta del SWAT en el que fue trasladada ingresó hasta la sede judicial del centro de Lima, pero no pudo desembarcar a Maribel por la gran afluencia de periodistas a quienes tuvieron que evadir. El futuro de la vedeta está en manos de la jueza Janet Lastra, quien evaluará la denuncia de la Fiscalía del Callao.